Hola, 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 Atlanta, Georgia, Estados Unidos y el mundo. Estás en Siempre United Podcast, el único y exclusivo podcast en español de la Atlanta United. Tenemos que hablar de Atlanta United, están jodiendo mucho con los hispanos, miran a ver lo que hacen, por qué sepa su número. ¿Es siempre MX? Ey, ey, dime. ¿Estoy viste en Latinoamérica? No, Latinoamérica siempre está en nuestros corazones, no hay ni que mencionarlo, sabemos que está ahí. Saludos a todos, hoy vamos a estar hablando acerca de los dos partidos que tuvo esta semana pasada el Atlanta United frente a Minnesota y Chicago respectivamente. Vamos a estar hablando también acerca del primer partido en la cuarta ronda de la US Open Cup que verá al Atlanta United visitando a Charleston Battery allá en South Carolina. Vamos a estar tocando un poquito del Mundial Femenino, vamos a estar hablando del partido entre México y Venezuela en el Mercedes-Benz dentro de algunos días. Tenemos trivia sabrosa, trivia sabrosa. El partido de Venezuela es mañana, ¿verdad? Es mañana. Perdón, es mañana. No, es que como él se va para el Mundial en Francia, ya ni le importa. Él es envidioso. Sí, que... Él se va a descoder. Sin más preámbulos, caballeros. Y sin más preámbulos, ¡vámonos, muchachos! Bienvenidos nuevamente a este sub-podcast preferido, siempre United. Este que les habla Michael Miranda. Y estoy acompañado de unos elementos. Tenemos a Nico, el analista. ¿Cómo ande, gente? Paul Carrello. Tenemos a lo más bello que tienen las redes sociales. Yo lo miro y trato de no mirarlo mucho porque me puedo enamorar. El sabroso Vélez. Tiene otro nuevo Instagram ahora. Con su decimonoveno Instagram. Sí, ahí vamos. Ahorita nos escriben en los comentarios, yo se los mando por privado, mi gente. Dani, el parcero, lo más grande que ha salido de... Parceros. De Quindío. De Quindío. No, papi, ese es Ron. Me gusta la que saca. Ron, el eslovaco, parcero. Me gusta la que saca. Siempre ruso, nunca hay un ruso. Siempre ruso, nunca hay un ruso. Acabado de llegar de sus terapias del behavior, del comportamiento, el travieso Ortiz. ¿Cómo estaba mi gente? Cambió hasta la voz. El chofer atómico, el Alexander. Mientras menos diga mejor. Se atrancó con la dona. Esto iba con los efectos de la pastilla. Erick Alexander, el chofer atómico en la producción y los controles. Y esto es Siempre United. Así que empezamos con los saluditos, ¿verdad? Sí. Tenemos saludos sabrosos. Saludos sabrosos. Todo invertido el día de hoy. Hablando del sabroso. Estaba... Elvíete del programa El Pueblo. Arráncamos dando saludos. Mira, llega de las terapias, llega serio, por protocolo. Es increíble. Ah, nada. Están funcionando las terapias para que vean. Mira, que me dejaron una semana libre sin camisa de fuerza. Está bueno. Eso es un logro, caballo. Eso es un logro. Igual a mí, si se dice en el gimnasio, te vas a tener que poner corpiño. No le creas. Se ponen las camisas del hijo. Nos fuimos con los saludos. Saludos a Tormenta FC. Tormenta FC. Que tiene tremenda iniciativa. Demasiado grande, muchachos. Tormenta FC. Tormenta FC. Gran iniciativa. Le va bien en lo deportivo y en las cuestiones sociales también. Una iniciativa bien buena ahí con la gente hispana. Vamos a tener que tirarnos para un partidito. Hay que ir. Hay que ir. A mí me queda súper cerquita porque yo vivo al sur. A ustedes les queda como a siete horas. Sí, igual USL. ¿Contra qué equipo podría estar jugando? Ni idea. Ni idea de la ciudad. ¿Y ustedes? Chacarita. Contra Banfield. ¿Algún equipito de acá de la ciudad tiene que estar jugando? Bueno, acá en esa misma liga está el Pitchtree City. Juegan en esa liga también. Pitchtree City, Muba. Sí, el Muba. También juega el Lannay Nair 2. ¿Están en la misma división? Pero no juegan en la misma liga. Ellos juegan una división más abajo. Claro, no. Creo que están en la 2 ellos. Creo que están en la 2. En la cosa. Igual saludo a toda la gente allá de Tormenta FC. Los respetamos mucho por lo que están haciendo. Y definitivamente nos queremos dar una vueltita por allí. Me gustaría algún día ir al club y poder hacer alguna entrevista con los encargados de la parte de marketing. ¿Vamos a hacerlo? Me encantaría. Vamos a hacerlo. Me encantaría. Para los televidentes que no saben de lo que estamos hablando, ellos iniciaron una iniciativa de sacar una cuenta. Iniciaron una iniciativa. Ah, no, me voy. Iniciaron una iniciativa. Sacaron una iniciativa. Hicieron una iniciativa. Mira, el comité de hoy. No bote el agua ahí. Mira, estaba bebiendo agua. No bote. Ay, señor. Jomito, güey. Mira para allá. Hicieron una iniciativa. Las pasillas en las pasillas. Hicieron una iniciativa de hacer una... El sitio web de ellos está tanto hecho completamente en inglés como está completamente en castellano. Como las cuentas de social media. Exactamente. Buenísimo. Me parece espectacular. Es para todos poder tener acceso a la información del club. Se hable el idioma que se hable. Buenísimo. Tienen un nuevo seguidor. Me apunté en todas sus redes. Sí, todo. Los parceros United. Definitivamente vamos a estar bien pendientes. Seriedad, mi gente. Seriedad. El comité de odio. Vamos a comenzar la auditoría. No, yo. Yo. Eso fue lo que me pusieron nervioso. Me pusieron nervioso. Está, está, está. Tranquilo. Tenemos que detener la transmisión, chofer. No, no, tranquilo. Me puse nervioso. No dio por qué ya estaba iniciando la iniciativa. Es verdad. Por eso. Inició la iniciación, iniciativa. Me puse nervioso. Mira, por favor, no le pegues al frente a nosotros. No hagas eso. Sácalo del estudio y le pegas afuera. Tenemos que seguir un poquitito hablando de lo que va a ser la West Cup, que es la siguiente fecha que vamos a tener. Claro. Ellos ya vienen jugando dos rondas de lo que va del torneo. Claro. En tercera ronda les tocó cruzarse con el último campeón de la... MLS. Juan, con nosotros en la tercera. No, en la cuarta. Es la cuarta ronda. ¿Esta es la cuarta? Sí, la cuarta ronda. ¿La cuarta ronda? Sí, porque los equipos de MLS tienen bye hasta la cuarta ronda. ¿Se cruzan DC y Filadelfia ahora también? Sí. No, hay varios cruces jodidos. Hay varios cruces jodidos. O sea que tuvimos suerte nosotros. Estamos hablando del Charleston Battery y el próximo... Exacto. Pues... El día martes 11. 11. Sí. Sí, el martes 11. La semana entrante, así mismo. Jogamos de visitantes en el estadio de Charleston. De Charleston. Ahí Ron tiró un dato interesante hoy. Tenía... Primera vez que jugamos allá en el US Open Cup. Oficialmente. Oficialmente. Hemos jugado allá en el Charleston Cup. Sí. Pero esos son amistosos. Friendly. Ok. Eso está. Así que... Espero que siga... Espero que el debut oficial sea con victoria. Porque si no... Es que siempre hemos ganado a los batteries. Siempre. Eso está bueno. Bueno, hay que verlo. Tenemos una... Igual para mí, Atlanta va a ir... Para mí va a ir como un equipo alternativo. Como un equipo alternativo, yo pienso. Seguramente van a jugar los jugadores que tienen pocos minutos. Ahí probablemente Romario Williams, Carleton. Igual Frank De Bordio quiere poner prioridad a este torneo. Quiere ganarlo. Sí, lo expresó. Quiere ganarlo. Porque... Sí, como con la Conca Champions. El ganador... Es que iba a decir, ya que no pudiste ganar la Conca Champions, ahora tenemos que ir a ganar el otro. El ganador se va para la Conca Champions. Tiene un espacio asegurado para la Conca Champions. El formato es similar al que se usa en Sudamérica con el tema de Libertadores. Sí. Los campeones de los clubes y los campeones de las Copas, de Copa Argentina. Ahora, creo que la última, la Superliga, la ganó Tigre. Tigre. ¿A quién le ganó? A Boquita. Que encima, algo curioso, Tigre por el promedio se fue al descenso. Pero hay una regla del año pasado que dice que un equipo campeón no puede descender. Así que no sé qué se va a disfrazar la AFA. Si va a ser lo mismo que hizo en el Mundial, prepárense porque se viene un torneo totalmente distinto al año que viene y van a cambiar todas las reglas, van a ser un mamarracho. Pero bueno, como campeón automáticamente clasifica a la Libertadores también. Sí. Entonces, eso es algo interesante, es un pasaje rápido a la Conca Champions. Sin ganar la MLS. El señor pasado la ganó ti en Filadelfia. Claro. No. Exacto. No, la ganó Houston. Houston Dynamo. Manotas. Por eso el Houston Dynamo jugó la Conca Champions. Sí. Filadelfia ha llegado tres veces a la final y las tres veces la ha perdido. Jugó. Contra Seattle Sanders. Fue de paseo el de Houston. Contra Seattle Sanders, Houston, y creo que la primera vez fue contra Sporting Kansas City y las tres veces perdió. Yo creo que con el equipo de... Jun, eres seguidor de un equipo perdedor. Con el equipo de... Saluditos, saluditos. Y felicitar, de hecho, felicitar al Chocolatito Vega. ¡El Chocolatito de un Chocolatito! Que se convirtió en padre nuevamente. Así que... Preñón. 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 Ahora que estamos hablando de la TNN. Felicidades. Que Dios te bendiga esa criatura. Así que felicidad al Chocolatito Vega. Los saludos eran al comienzo, hermano, por favor. Claro, boludo. Ya está. Está molando de puta. Mirá la hora. Mirá la hora. Ya que estamos en este tema de saludos, un momentico. Saludamos al parcero Philips. Parcero Philips. Parcero Philips. Sí, ya que... ¿Eri, vos querés saludar a alguien también? Si me dejan, yo sigo. Porque tengo más. Salud al parcero Philips. ¿Quién más? Bueno, pues vamos... Mamá, mamá, te mando un saludo. De acá, de Estados Unidos. Al señor, refían los hot dogs en la esquina. Mi gente, vamos a saludar al parcero Mark, a su hermano Poe y a su hermano... Que estuvieron con nosotros en el partido y quiero saludar a Joel Díaz de The Faction. No, Joel nos hizo una invitación, mi gente. Él es cubano y nos invitó para ver si podemos hacer una... Un poquito, dale un poquito. Bueno, que están gritando, mi gente. Joel nos invitó... Escuchen, atiendan. Si vamos a Cuba, a transmitir desde Cuba y él se encarga de todo allá con nosotros. Solo pagamos el pasaje aéreo y se encarga de todo. Yo le tengo miedo a eso. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy para Cuba, yo creo que no viro más. Es hermoso. Y no, al cubano no lo van a dejar volver. Pero... ¡El carepapa! ¡El carepapa! No, papi. Joel, Joel. Estamos en comunicación. ¿Qué? De The Faction. Joel Díaz. Joel, estamos interesados, papá. No es chiste. Volviendo al tema de la Copa y de... ¡Tengo saludos! Saludos a Gladys Figueroa, que trabaja conmigo, que nos está siguiendo. ¿En serio? A Sissi y a Bryce, que los conocí en el Tailgate el sábado. Dos cracks de United and Proud, creo que es él. No me acuerdo el grupo de los LVVTT. Y saludos a ellos. Se suscribieron ahí al canal, así que saludos a ellos. A ellos también. Lo bueno es que sí. Te faltó Encanto Rivera. Encanto Rivera cumplió añitos. Y muy bien. Gracias por seguir. Si tenemos tantos saludos es porque la gente de a poquitito nos va siguiendo, ¿no? Yo creo, sí. Los ocho o nueve que nos ven. Bueno, pará. ¿Cuántos saludamos? ¿Ocho o nueve? Algo así. Detalle importante esta semana. Y quiero... No, no, no. Firmaron... No, no, no. Hablando en serio. Firmaron contrato los chicos de la Academia Atlanta United del U16 y hay un par de pies que son interesantes, te digo. Ya que dejaron ir a unos cuantos también. Ahí nuestro amigo... Firmaron a Ciedu. A Belu. A Belu, a Belu. A Belu lo dejaron ir. No, a Belu no. Decirlo bien porque después la gente va a pensar que van a echar a Belu en serio. Él lo dice porque le pidió una foto a Belu. ¿Y era Ciedu? ¿A quién? A Belu. A Belu. Hiciste una mezcla. Y era Ciedu. Los mezclé. Los clones. Hicieron el cuchón. Hiciste una mezcla. A Ciedu. Pero a él no le estuvo malo. Si tenemos suerte capaz en la Copa vamos a estar viendo a algunos de los chicos nuevos y algunos de los chicos de Atlanta United. Ya DeBoer dijo que ahora en la transferencia de verano hay tres slots internacionales abiertos porque Wild y Gressel consiguieron espacios internacionales más abrieron un tercer espacio internacional y es un hecho que va a traer tres jugadores de afuera. Es un hecho. ¿Sabes qué tengo acá? La trivia sagrosa. Para, 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 para. ¡Chaca! Comité de odio, por favor, haga los honores. ¿Qué es lo que estamos haciendo, muchachos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando un nombre y el nombre que saquemos de ese platito va a ser el encargado de hacer la trivia. Micrófono, micrófono. Mostró el micrófono. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, dale. Tienes que decirlo tú para que sea oficial. El sabroso. El gran Ron. ¿Ron? Dame, 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 dame. ¿Quién es Ron? Ron. Ron. El gran, siempre Ron, nunca in Ron. Es oficial, ¿eh? Es oficial. No, no lo ponga allá adentro. Es oficial. No, déjelos ahí porque ahí la tirivia sabrosa va a seguir siendo así, así que. A ver. El tema es un poco distinto, ustedes, todos menos Ron, escogen una pregunta. Uh, o sea que Ron zafó. Y nosotros como unos boludos fetejando. Escogen una pregunta de la Copa América. Escojan ustedes la selección de las que él le tiene que nombrar tres jugadores. Me gusta. ¿Tres jugadores? Tres jugadores. No, está descartada. Es colombiano. La tengo. Catar. La tengo. Catar. No googlees. No googlees. La tengo. La tengo. Perfecta, la tengo. Yo voy a la fácil ahí, te la dejo picando. Argentina. Yo la tengo fácil. La tengo. La tengo. Bolivia. No, pero uno por uno, pues. ¿Pero es una sola pregunta o cuánto? Sí, solo una. ¿Puedo arrancar? Es una. ¿Puedo arrancar? Hay que ponernos de acuerdo. Ustedes cuatro tienen que decidir por una selección. No puede ser una cada uno. Tienen 30 segundos por el reloj. Chile, Bolivia. Yo digo, sí, Chile. Chile. Uruguay. No, Uruguay es muy fácil. Ya Luisito, Caban y se esperaban dos. Son dos pibes. ¿El único que le va a tener? Messi. El único. Catar, Japón. Decidan para yo googlearla a ver si de verdad dijo los números. Ok, dale, dale. ¿Cuándo nos vamos? Venezuela. Vamos con Venezuela. Dale. No vale decir Joseph. No vale decir Joseph. Eso es muy fácil. Ya tiene uno gratis ahí. No vale. Venezuela y no puede decir Joseph. Claro. Vamos por Venezuela. Perú. Vamos con Perú. 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 Dale, Perú. Perú. Vamos con Perú. 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 Tres jugadores que estén convocados para la selección peruana. Convocados a la Copa América. Convocados a la Copa América. A ver. Venga. Venga, Roncillo. Ruiz Díaz. No sé si lo convocaron. ¿Sí? Sí. Lo convocaron. Sí. Correcto. Tin. Tin. Ruiz Díaz. Papi. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Esa está bien fácil. Esa está bien fácil. Hágale. Dale. Che, yo no lo veo acá, Ruiz Díaz. ¿Ah? El micrófono está muy duro, eh. Es que no sé, güey. Papi, la selección peruana, el más grande de Perú en este momento, el 9. Te tiro una. Estuvo un caso de doping. Claro, el 9, güey. Te quedan 10 segundos. 10 segundos. Se puso a negociar y todo, güey. Te quedan 10 segundos. 9. ¿Jugó en Europa? 8. No sé, no sé. 7. Pasamos la llamada. Le mete garra. Pasamos la llamada. 5. ¿Por qué es un? 4. Le mete garra. Entonces es un... 1. Se acabó el tiempo. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, boludo. Farfán, la foquita. Yotum. La foquita Farfán. ¿Yotum? 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 No dijiste, Yotum. Malísimo, güey. Malísimo. Pero está convocado. Estás despedido. Y esto fue... La Trivia. Rosa. 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 Ron, por favor, recoge tus cosas. Limpia tu cubículo y vete. A la oficina de recursos humanos. Secretario, póngamele 500 pesos de multa... Peruanos. Al ron. Peruanos. 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 ¿Cuál es la moneda de Perú? Averíguate ahí. ¿Cuál es la moneda de Perú? Creo que son... No, soles no son. ¿El sucre? No. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Era de Ecuador. Nosotros estamos... ¿De dónde? ¿De dónde? Vos decís dólar. ¿Quiénes son esos? Ah, el sol. El sol. 500 soles peruanos de multa a ron. ¿De dónde es el sucre? Era de Ecuador. Era de Ecuador. ¿Quiénes son esos? Ahora somos el dólar. Si me dicen Ecuador que va a estar más pérdido que Iván. No. ¿Y Ecuador está en la Copa América? Por supuesto. Antonio Valencia. Compraron VIP para todos los jugadores para ver todas las partidas. Rato Ibarra, mira. Ener Valencia. Ener. Dale. Es más, ¿tú sabes qué? Ángel Mena. Menciónate 10 jugadores de la selección de Ecuador. Dale. Boa. ¿Que jueguen en la Copa América? No, no, que estén convocados para la Copa América. 10, 10. Dice 10. Ay, Dios mío. No. En Valencia. Uno. Yo esa fe porque yo soy argentino, boludo. Lo conocen todo eso. Igual, ojo. Hoy pueden decir, nombrarme cinco jugadores de la selección de Brasil. Nómbramelo. Fermiño. Neymar. Tal vez cinco. Neymar, Cotinho, William. Dani Alves. Dani Alves. Marcelo, supongo. Marcelo. Son todos pendejos nuevos. Casemiro. Gabriel Jesús. El arquero este de Liverpool. Allison. ¿Cómo se llama? Firminho. ¿Verdad? Ese está convocado. No, digo. Gran recambio de Brasil. Claro. Gran recambio de Brasil. Me gustó eso. Secretario. 500 sucre de multa a este por no conocer 10 jugadores de su selección. No me dejaron terminar. Yo seguía, pero... Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro. No, pero muchachos. De hecho, la próxima semana vamos a seguir hablando de la Copa América y le vamos a dar un análisis más. Vamos a hacer un programa de análisis de la Copa América. Deberíamos. Y ahí sí le preguntamos a los 10 jugadores. Y mira, fútbol de Atlanta no tenemos. Así que vamos a estar metidos con eso. No, desde que Deboer vino, sí. Ah, no, tú dices... ¿Semana que viene? Ah, pero si vamos de tercero. Estos manes le siguen tirando a Deboer. A ver, vamos a hablar ya que estás ahí pegando a la Deboer. ¿Al principio de año lo querían matar todo? ¿A los cinco partidos lo querían matar todo? Todavía lo quieren matar. Yo lo quiero hacer mierda todavía. Estamos terceros a dos puntos con dos partidos menos. O sea que, teóricamente hablando, si Atlanta sumaría esos seis puntos, seríamos los punteros del campeonato. Teóricamente. Teóricamente. Digo, detrás de LL Football Club, que se alejó de todo el mundo. Hay un solo equipo que nos puede llegar a alcanzar, inclusive pasarnos que es New York City. Porque tiene cuatro partidos menos. Tiene cuatro partidos. Pero New York City le queda jugar con nosotros también. Dentro de esos cuatro partidos. Y le toca ir al oeste y jugar con el uno, dos y el cuatro. Pero está jugando mejor. Pero tiene 17 partidos. Sí, sí, sí. Pero está jugando mejor. Está jugando mejor. Ya está en ritmo. Sí, ya está cayendo el pensar. Y le falta su goleador. Le falta Ray Phillips todavía. Y a nosotros nos falta Barco. También. Y Tito. Y Tito, que está adicionado. Oye, ¿qué tan serio es lo del Tito? Tiene líquido en la rodilla. Sabrosón. Tiene líquido en la rodilla. Y si no, por lo que presumo es que no quiso sacárselo por inyección. Lo quiere sacar naturalmente. Sí, que el cuerpo salga del pobo. Eso es dependiendo de él. Tiene celos guía, reposo y ejercicio. Y los rumores que tan serios son también. Y se pierde la Copa América. Se pierde la Copa América. Claro, papi. Se lo pierde. Se pierde la Copa América. Sí, sí. Tiene para un mes, por lo menos. Qué mal. No tengo nada oficial de eso, pero para mí tiene para un mes. Malísimo para él, pero te cuento que para Atlanta. Muy bien. Que se vaya a la playita, papi. Vaya a Cancún. Y ahora el equipo tuvo vacaciones. Le dieron una semana de vacaciones a los jugadores. Así que después, el otro día estaba mirando, en 28 días se jugaron 8 partidos. Una locura. Una locura. Una locura. Ni siquiera, esto es así extraoficial, ni siquiera en la Copa Libertadores River Plate jugaba tantos partidos en un mes. En la Champions no se juega ese ritmo. Dicho por el Piti Martínez. Una locura. Ni en River jugaba tantos partidos en un mes. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Quién tiene los fixtures? Ahorita que comience otra vez. ¿Los qué? Perdón. Las fixtures. Para los hombres. Los fixtures. Sí, lo estaba hablando. ¡El gringo! No, le estaba hablando el idioma. Fixture, en mi idioma o en Argentina, fixture significa calendario. ¿En mi idioma? ¿En qué tú hablas? El habla. El habla. Nos jodimos. Búlgaro, búlgaro. Nos jodimos con él. El de Southampton. Nico de Southampton. Los invito a entrar a www.afa.com.ar, que es la página oficial de la asociación del club argentino. Y se ponen una máscara de humo, porque se tiran humo por todos lados. Pero como te decía, muchachos, ahorita que regresemos, la temporada comienza otra vez, después del partido de Charleston Battery, la liga comienza el 26 de junio. Jugamos 26, 29 de junio, 3 de julio, 7 de julio, ya otra vez. Se vienen otra vez 8 partidos más corridos en menos de 28 días. Y eso, ¿sabes por qué, no? Por las dos copas que están ahora. Sí. Porque nosotros sabemos acá en Atlanta de marzo a octubre es cuando se puede jugar, porque después en invierno hay lugares que no están habilitados para poder jugar en invierno. No, en Minnesota no hay quien juega. Anda a jugar a Ohio. No. Mamita. A Connecticut. Inventaron el frío ahí, boludo. Impresiones del partido de Minnesota, ¿cómo lo vieron? Impresiones. Antes de ir al partido de Minnesota, de los últimos 24 puntos ganamos los últimos 18. 18, papi. O sea que no es tan malo el planteo que estamos teniendo. No, si yo lo amo de buena. No, no, no digo que lo vamos a devolver. Pero el lambón. Pero la está dando frutos. ¿Se puede decir que está dando frutos o no? Se vieron cambios. Yo lo critiqué mucho por la rotación que utilizó contra Real Salt Lake. Dejar a dos baluartes, como Escobar y el Pitti y fuera. Cuando venías de cinco días de descanso. Ocho días de descanso. No, cinco. Tenías la semana entera. Para volver a sacarlo después con Minnesota. Sí, eso no lo entendí. Eso a mí me da una impresión. Ahora, ya que entramos con el tema del partido de Minnesota, a mí lo que me da la impresión es que él tiene miedo de perder el partido. Él tiene miedo de que pase lo que pasó con Salt Lake. Pero él inconscientemente no se da cuenta que lo único que hace es meter al equipo atrás. Y Atlanta es un equipo que se defiende atacando. No es un equipo que se defiende poniendo a otro defensor como hizo con Minnesota. Algo que yo no he entendido es cómo en los últimos dos partidos él de un momento a otro se dio cuenta que el Pitti tiene que jugar afuera. De un momento a otro. Ay, vamos a poner al Pitti. Se nos lesionó Tito. Vamos a tirarlo con la banda. Se lo soñó y ¡ay! Lo soñó, lo soñó. Soñó que el Pitti jugaba por afuera y que funcionaba. Entonces dijo, bueno, voy a probarlo. Total. Vi un par de episodios acá y dijo, ah, no, todos son unos niños. Lo estamos diciendo desde la fecha 2, de que Enrique jugaba por izquierda. Desde antes que llegara Atlanta lo estamos diciendo, pero anyways. Por favor. Todavía lo que no entiendo es por qué sigue haciendo los cambios a cinco minutos antes. Después del minuto 80 empiezas a hacer los cambios. Siempre. No entiendo. Jugadores fundidos y hace cambios que no tiene que hacer el jugador fundido dentro de la cancha y lo deja jugar todavía. Es como que... Pereira en el minuto 60 tenía que salir. O 50. Sí. Sí. No podías correr. Estaba votado. Parker estaba corriendo más que Pereira en esos minutos. Un juego como Pereira que supuestamente, en mi opinión personal, no es más que Tito. No. Nunca. Nunca. Es mucho más vertical, Tito. Papi, no. Es que... Ah, no, güey. Es que es Pino, güey. Sí, no. Puedes decir eso. Ah, listo. Eso está lo de Luis. Perfecto. Déjelo, déjelo, déjelo. Y si se recupera, Tito, ¿a quién sacan? Pero pues... Para mí, Gressel tiene grandes números para salir, pero hoy lo charlábamos con él un poco. Va a salir Tito porque es Tito. Va a salir Tito porque... Y Gressel va a seguir... Va a salir Tito porque Debor es el coach. Va a salir Tito porque creo que dentro de lo que Debor quiere plasmar en la cancha, Tito es el jugador que no encaja con lo que él quiere, ¿no? Sí, pero es el jugador que le hizo abrir los últimos... La racha de los cinco los abrió todos los dos partidos, los abrió él. Sí. Con una corrida, un desborde, un pase atrás, una presión... Asistencia y demás. Claro, claro. Igual lo vi cansado a Gressel, pero fue cumplidor. Fue cumplidor en lo que se esperaba de él. Te cuento que en esos últimos dos partidos de contra Minnesota y a Chicago, que ha jugado en el medio, me ha gustado el... Es que no juega fijo. No tiene que retomar posición. Sí, exacto. Si Gressel presiona en zona media y Nagby va a la banda, Remedy se tira atrás. Si él va a presionar a la derecha, Nagby toma el medio y Remedy se tira atrás. No te cuento, Gressel te da una buena performance en todo el partido. El pase que le pone a Jose Martínez en el segundo gol contra Minnesota, en medio de los dos defensas y ya Jose hizo lo suyo, se lo llevó y la mandó a... Los tres jugadores que tenemos en el medio son... Sí, Remedy y Nagby son... No, son como... Son jugadores polifuncionales. Pueden jugar cualquier cosa. Pueden jugar cualquier cosa. En ese medio campo, bueno, el medio campo que nos llevó a la Copa. A mí me sorprendió mucho que no lo citaron a Nagby para la Copa. Me sorprendió muchísimo. Yo es un jugador que para la serie de Estados Unidos... Claro. Yo no sé cuánto Sergio Busquetti tiene Estados Unidos. Igual Estados Unidos está también en un proceso de recambio. Sí, está bien, pero Nagby tiene 28 años. Es un jugador de demasiada experiencia como para dejarlo fuera. Pero creo que no lo tomaba en consideración. Último campeón con el Timber. Vino Atlanta, cambió con Atlanta. Y ahora está segundo otra vez. Y está haciendo fígado de la equipo. Es un todos estrella. Nagby es un todos estrella. Pero yo feliz que vaya a vacaciones con la familia. Sí, totalmente. A Atlanta le conviene. Hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta. Gusán está convocado para la sele. Gusán. Creo que sí, Gusán y Robinson. Gusán, si no me equivoco. ¿En serio? ¿Por eso ya eran los Parkers? Oye, ¿se llevan a Robinson para la selección y no lo ponen en la boleta para votar por él para el juego de estrella? Eso yo no lo entiendo. Porque él es el primer año de... ¿Cómo se dice? ¿De titular acá o algo así? El año pasado fue rookie. ¿Y qué tiene? ¿No lo ponen en la boleta de todos estrella por eso? No, creo que tienen que tener ciertos años. Tienes que ganar ya... Es como la NBA. La NBA, para dejarse a rookie, tiene que jugar dos años en primera. Sí. Por decirlo, no sé cómo son las partes acá que usan en el negocio. Sí, 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 te entiendo. Sí, sí. Yo se la voy a dar a De Boar en el sentido que aunque se tiró atrás con Minnesota... Se recontra. Salió el pit y puso a Pogba. Claro, se tiró atrás con Minnesota y en cierta manera obligó a Minnesota a ir a buscar el partido porque tenía el gol de ventaja. Y Minnesota hizo delantero por delantero y defensor por delantero. Pero mira los goles que entran después de allá en Overton. Pero es precisamente porque como tiene tanto espacio detrás de los defensores de Minnesota, buscó entonces ese el vertical con Joseph como único delantero, ¿no? Y le salió la apuesta. Quisiera decir que le salió la apuesta. Salió de pedo. Pero Minnesota salió 5-3-2. Sí, de entrada. Un mamarracho. Vino a defenderse. Ahora Atlanta le invoca el primero. Atlanta le invoca el primero. Y ahí Bocase. En esa primera mitad... Los tiras hasta el final del partido y los últimos 10 tiró todos los cartuchos a la cancha. En esa primera mitad... En esa primera mitad Nico me dice... Me está hablando de Minnesota, de que están todos atrás y que no están presionando mucho. Yo se lo dije. O sea, literalmente no están provocando el error. Nadie presiona. Están al marcaje. Simplemente están estáticos ahí. Y Atlanta todo meneando el balón. Me dice, ah, mira, Atlanta qué lindo toca. Y yo, Minnesota no propone nada. No está presionando nada. No está haciendo nada. No fue hasta los últimos 10 minutos que empezó a empujar hacia el frente. Al último, sí. Como que quisieron. No está eso de verdad. Igual le voy a dar esto a De Boer. Y yo he sido altamente crítico de él. Atlanta es un equipo que no hacía esto con el Tata. Te puede desorganizar al rival con la pelota en posesión o te puede desorganizar al rival presionando alto. Sí. Y eso no lo hacía el año pasado. Atlanta era un equipo, un Ferrari sin frenos. Agarramos la pelota y con Almirón y Joseph por ahí más abajo. Hoy lo charlábamos eso con Luis. Hay una jugada puntual que corta, creo que corta Escobar en el fondo. Le da un pase rápido al Pity en mitad de cancha. Y el Pity gira, hace 10 metros y se frena. Estaban Joseph y el Pity nada más adelante en mitad de cancha. Hace 10 metros y se frena. Era un 2 contra 2. Y Pity se frenó. Que llega a ser Almirón. En un segundo, en un segundo, Atlanta tenía 8 jugadores en ataque. Esa se la doy. Esa se la doy a Devor. A mí me gusta. He sido muy crítico de él. A mí me gusta eso. Pero esa se la doy. Atlanta parece ser un equipo mucho más difícil para anotarle de lo que era el año pasado. En ciertos partidos mostramos cierta fragilidad. Más compacto. Y este año estamos bien organizaditos. La sincronización que tiene. Por el momento nos vamos para cualquier lado. El Cabezón y Robinson. Esa sincronización que tiene. La mejor dupla de centrales que tiene la Liga. Son esos dos tipos. Muy grandes. No, no, no. Están a un nivel. Para mí Cabezón va a ser candidato a estar en el Partido de las Estrellas. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Los dos. Tiene que estar. La gente cómo lo aclamaba después de que se rompió la cabeza y empezó a cabecear. El primer balón. Lo primero que hace, ni bien entra con la cabeza cortada, cabecea. Es un cavernícola. Estás loco, vos. ¿Qué haces? No, lo gracioso es cuando sale afuera. Escucha, escucha, escuchate eso. Escuchate eso. Le ponen una venda blanca y lo mandan a la cancha de nuevo, ¿viste? Le empieza a sangrar otra vez. Sí, sí. No puede jugar con una mancha de sangre. Sí, claro, claro. Lo saca. Y le dice al médico, el médico es colombiano. Sí. Le dice, ¿cómo vas a poner una venda blanca? No, bueno, esperá que empiece a buscar una venda negra. Ahí fue que dice eso. Le empezó a poner vaselina. Vaselina en toda la cara, le puso. Pero así, era montaña de vaselina en la cara. Se ven en la tele, se ven, salió en la tele. Que le tiraba agua. Y cuando le tiraba agua. Y pará, le ponía vaselina. Le dice, le tiraba agua. Y el médico haciendo su trabajo, que le hacía las preguntas. ¿Y qué Leandro le decía? El médico le preguntaba, le dice, a ver, le dice, sí, vamos, 1 a 0. Hizo el gol Escobar. Escobar. Hizo 62 minutos. No me rompás a Jame entre la cancha, dale. No, no, es un crack. Es un guerrero, de verdad. La gente como gritó sus nombres en el estadio. Para mí también. Yo quiero que haga un gol, boludo. Para que. Ese partido por poco. Le pega mejor que a los delanteros. Le pega mejor que a los delanteros, boludo. Mucho lamparazo. Eso fue un lamparazo. Le pega mejor que la mayoría a los delanteros. No, pero te cuento, así como le damos méritos a Maus y a GP, hay que nombrar a Escobar. Escobar, boludo. Sí, Dios mío. Desde que regresas. Me voy a decir lo mismo. Desde que regresó Escobar. Cambia el equipo. El equipo ya es diferente. Cambia totalmente el equipo. El ataque. Sí, gracias a Dios que volvió, porque con el invento del 3-4-3, que no tenía el burrito. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Ese segundo gol, ¿qué pase le dio a Grecer para Grecer dar la asistencia a Joseph? Presionado entre dos jugadores. De espalda saca un pase por arriba y Grecer, toma, llóvatela. Y Grecer, bueno, después Grecer lo asiste bien. A mí me gustó la asistencia y el tercer gol, mejor. Se lo puso así. Sí, pero. Y en esa misma página, bueno, malo y feo del partido de Minnesota. Yo tengo uno que nadie lo va a mencionar. Para mí. Para mí el bueno. Nadie lo va a mencionar el mío. Para mí el bueno, saliendo un poco, fue Escobar, para mí. Bien. Bien. ¿Quién tú tienes? Dile tú, dile tú. Porque todos jugaron bien en ese partido. Yo al bueno de ese partido voy a nombrar al capo de Furimov, Reggie, que nos ayudó a cantar ¡El Pity Martínez! ¡Qué loco que está! Que por primera vez, en el minuto 51, se cantó, se ha ganado, se ha ganado que lo reconozcamos. Está jugando muy bien. Sí, está bien. Está jugando muy bien. El Pity Martínez. Está jugando muy bien. El Pity Martínez. El Pity Martínez. Yo tengo a Erich Remedy. Erich Remedy sigue haciendo las pequeñas cosas que nadie ve. Va y busca la pelota entre Robinson y Leandro. Le da salida al equipo desde atrás. Y cuando se complica, le llega la presión. Toma, Gustán. Un crack, Remedy. Un crack, un jugador. Recuperando, se tira, se lucha. Hoy le dije a él, le dije a él, le digo, ¿sabes qué? Para mí la figura del equipo es Remedy. Remedy. Lejos. Escobar hizo todo bien. Dio el paso en el segundo. Hizo el primero. Y no paró de correr, no paró. Se lo tiene que dar Escobar. Claro, claro, claro. Yo tengo a Remedy por todo lo que hace, que no se ve en estadística. Para mí se juega más importante del equipo. Lejos. Por segunda vez en este podcast, se lo doy a Joseph Martínez. Se tiró atrás cuando se tenía que tirar atrás. Defendió cuando tenía que defender. Es el delantero que mejor defiende. En toda la liga. Sí. En ciertas partes del partido. Para, 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 para. Para. Tiene cero sacrificios, Joseph Martínez. Cero. Cero. Pero lo que hace muy bien, y es muy inteligente para hacerlo, es hacerse el boludo. Porque él va caminando, va caminando, espera que el lateral le dé el pase atrás, y ahí va a presionar. Pero él va a caminando. De hecho, el tercer gol viene por eso. Él viene caminando. Él venía caminando. Enojado porque no le habían dado la pelota en la jugada anterior. Es verdad. Y le llegó a los pies. Y se encontró con el pase que le dio del centro. O para. O para. Le dijo, toma, Joseph, otro. Yo pensé que vos ibas a decir eso. Yo pensé que le ibas a patear la mierda porque pensé que iba a estar distraído. No, pero... Ahora, defendiendo en pelotas detenidas, el delantero que mejor defiende y que más despeje hace de cabeza, que Joseph Martínez. Y en varios partidos lo he visto buscando la pelota en el último tercio de la cancha, que donde juega Remedy y Napi, que no se supone que es su posición, y lo he visto allá detrás. No, es un jugador más completo. Leí recientemente... Esta temporada. Sí, esta temporada. Que en 39... Ha crecido mucho como jugador. Ha madurado mucho como jugador. Porque tuvo que... Esta temporada tuvo que empezar a hacer el trabajo que hacía Escobar. Que hacía solamente... Almirón. Almirón iba a presionar, robaba la pelota, se la llevaba y le daba el pase. Él tenía que hacer el trabajo de 9. Ahora, Joseph, adelante de la franja del arco, a 10 metros, 20 metros, 30 metros del arco, no te perdonas. Es muy preciso para definir, frío... Con la izquierda y la derecha. Se toma el segundo... Con la izquierda y la derecha. Dicen que para los delanteros, los buenos delanteros son los que saben tomarse ese segundo de más. Y él se toma tres. Ese tercer gol, lo mira que viene corriendo, mira el portero, tómala. A colocar. En la cámara de atrás se ve como el arquero, entre el talón y la mano, pasa la pelota milimétrica. A mí para salir el molde, a mí me gusta el bueno, la tapada de gusán. La de los tres, cuatro tiros. Buenísima. Buenísima. Se iba metiendo la bola y el de adentro del arco... Eso es lo que esperábamos en el partido contra Red Bull. Eso es lo que le peleamos. Arquero de equipo campeón, yo lo digo siempre. Es al que le llegan dos veces y atájala dos veces. No al que le llegan 100 y saco 80. Siempre se lo usé cuando no detiene. Lo bueno para mí fue el piti, porque, ¿cómo se dice en español? Se dice, he broke everyone's ankles. Ah, no. Sí. Las caderas. Las pedalebras. Los tobillos, pero pues. El movimiento de cadera. ¿Qué tal el movimiento de cadera? Le rompió la cintura. Un momento muy brillante. El malo, sígalo por ahí mismo. Se ha cansado de hacer el caño, es el piti. El malo es Minnesota. Yo esperaba más. Yo esperaba más de Minnesota. Yo creo que el árbitro. Árbitro no controla el partido. Se le fue un poquito de las manos. Yo el malo tengo a Adrian Heath, el entrenador de Minnesota, por ese esquema y esa formación tan mezquina. Un equipo que está en puestos de playoff, peleando en una conferencia que es más débil. Teniendo a Carlos Darwin. Quintero fue un fantasma. La bola nunca le llegó. Yo hubiera tirado a Carlos Darwin en el lado de parking. Si vas a jugar 5-4-1, tirarle todos los pelotones para arriba. ¿Cómo sales 5-3-2? No, mezquino por completo. Si tú verdaderamente pretendes ir a... Si tú verdaderamente pretendes ir a los playoff, tienes que buscar ese punto, por lo menos. Bien. Sí, que pues. Seguimos. Anyway. El feo, el feo. El feo. Pará, yo no dije mi malo todavía. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. Diga. El malo para mí... El marcador central. O para. Para. Entre que esa pincha que le queda horrible. Igual, pará, detalle. ¿Sabés por qué es esa pincha? Diagnóstico médico. Tuvo varias contusiones y tiene prohibido jugar sin eso. Hay varios jugadores que la usan. Es lo mismo que usaba Peter Sech. Peter Sech en el Chelsea. Sí. Sí. ¿Quiénes son esos? Arsenal. Bueno, mucho más antes. Ok. El feo. Para mí, el feo. El vendaje asqueroso. El médico tuvo 15 minutos para ponerle esa venda que encima después se manchó porque tuvo que salir. Le quedó bien, le quedó bonito. Pero los tiempos que así lo momifican. Boludo, lo tuvimos, claro, lo tuvimos 10 minutos fuera de la cancha. Yo se puteando de adentro de la cancha. ¿Podés meterlo de nuevo? Le decía. Ese va a mi porfeo. El feo, tú. El árbitro que trató de patear una pelota afuera, rebotó en la barrera y volvió a caer en injusto sitio donde la cogió el árbitro. Fue gracioso. Y yo como que qué pelotudo. El defensor de Minnesota estaba enojado porque decía que estaban haciendo tiempo dejando. Grecia le pasó la peta para el lado y la dejó. Y discutiendo con el árbitro le dijo, no, no, tranquilo, tranquilo. La pateó para afuera, fue y la peta volvió a caer en el mismo lugar donde estaba. Y el defensor lo miró diciendo, me estás jodiendo. Claro. Para mí el feo Darwin Quintero, porque simple y sencillamente no estuvo. Fue un fantasma en la cancha, pero no por sus virtudes como jugador, sino por el esquema tan feo del entrenador. Tienes un delantero de esa categoría, aliméntalo con pases. Se dedicó a pelear, se dedicó a discutir. No le llegaba nunca, estaba frustrado. Minnesota está peleando, entra la playoff por primera vez. Lo ponen en la mitad de las dos torres gemelas nuestras. No va a hacer nada. Y remediarla ahí, y remediarla ahí todo de él. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Creo que él, más que por el esquema en el que lo pusieron a jugar, ¿no? Porque Quintero te la manda a guardar en cualquier momento, fácil, en cualquier nivel. Y pues, en ese sentido, él es el feo para mí. Y no por culpa de él. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el próximo? De Chicago. De Chicago, que fue bien parecido el partido, así que... Aunque a mí me pareció que Chicago mostró un poco más que Minnesota. Y Catay es peligroso. Bien peligroso. Tiene un par de jugadores. Una de cabeza, varios centros. Solito el segundo palo y la cabeció. La cabeció como yo, horriblemente. Oh, solo. Él estaba solo. Solo en el segundo palo. Te cuento, con un poco de suerte, se nos pudo complicar el partido. Igual hay que cabecear mal con esa cabeza, ¿eh? La realidad es que Chicago lo tuvo en el primer tiempo y desaprovechó todas las que creó. Y jugó mucho mejor que Atlanta en el primer tiempo. Bueno, pero es un equipo que te sale a jugar 4-3-3. Es un equipo que propone. Claro. Es un equipo que todos los años está siempre ahí para play-off. Es más, estás en una posición en la tabla que yo creo que es hasta injusto. Que esté donde esté. Es hasta injusto. Igual tuvo un par de malos resultados al principio, ¿no? Sí. Ese es el, no sé si es el 10, pero el armador de ellos es Gaitán. ¿De dónde es él? Nico Gaitán. Sí. Argentino, sí, sí, sí. De Boquita, de Boquita. Juguón Boca. De Boquita. Ahora no hizo mucho. Después del primer tiempo, en el segundo tiempo, fantasma. La pelota en la cabeza, ya no la metiste. Sí, fantasma después de eso. No, pero Zurdo jugó en el Benfica, jugó en Europa. Sí, sí, es un buen jugador. No, por eso te digo, muy bien. Y aparte no es veterano, es joven, tendrá 30 años. Creo que es 89, creo que tiene edad. 30 años. ¿Cuál fue el marcador de este partido? 2-0. 2-0. ¿Alguien latino? Solo tú, papi. Ah, bueno. Solo tu bebé. Ay, se hace el pelotudo. Ya, ya. ¿Cómo fue? ¿Cómo se lo hubiera visto? Ron también lo dijo, Ron también lo dijo. Me regañaron porque es 2-0. No, los parceros. No, yo te la doy, Ron. Yo te la doy. Eso porque yo no estaba. Porque cuando yo estoy aquí, nadie te regaña, Ron. Lo regañaron por... No, pero me da bronca porque dicen, ¿cómo fue el resultado? No, pero tú estaba en la cancha. Sí. Disculpe, muchachos. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Ay, no me acuerdo. Me contaron que terminó 2-0 el partido. ¿Quién fue y qué dijo? Lo bueno, lo malo y lo feo de este partido. A mí me encantó el Piti. El Piti Martínez. Qué loco que está. La cantamos otra vez. Ya, dos tíos seguidos que la cantamos. Sueltecito el Piti, picante. Lo pito, lo quieren. Me voy a alargar un par de veces. Bien, ¿ah? ¿Qué tal el pase que le pone a Jose? Uy, sí. Muchachos. Estimados, por favor, les pido que en el recinto que estamos presentando acá pongamos los teléfonos en silencio. Perdón. Dejen a la gente disfrutar de la velada. Estamos hablando del Piti Martínez, carajo. No, el Piti. Papi, ¿qué tal el pase? La pared con Escobar. Buena combinación con Escobar. ¿Qué tal la pared con Escobar? Gran combinación con Escobar y un pase delicioso. No, de crack. Filtrado, papi. Estoy babiando, boludo. Man, ¿qué tal? Terrible. El Jose la mete, el Jose la mete, lo mira y se ríe. Como quien dice, ¿qué pase me pone, hijo de puta? Pereira lo que hiciera a Brasile. El Jose la mete y se ríe como quien dice, ¿qué pase que me pone? Entre dos jugadores. Entre los dos centrales. Las piernas de Bastion Schoenstein. Yo estaba caminando así, yo se estaba caminando así, de golpe, mira el piso y, uy, tengo la pesta de enterar. Ron, Ron me paró y me dijo, Miguel, Almirón no te hacía ese pase. No. No, es más frontal, Almirón. Cierto. Lo dudaba, Almirón lo dudaba. Almirón. Almirón. El piti, el piti, el piti viene mucho. Almirón lo mandaba, no sé. No, no, no. Sí, sí. Mucho cuadrado, apretaba mucho cuadrado. Almirón le pegaba el arco, le pegaban el talón al defensa y le caía el roce. No, pero Almirón, la diferencia entre Almirón y el piti es que el piti puede jugar horizontal en la cancha. O sea, encalando para adentro, entrando haciendo paredes como hizo con Escobar y dando pases con cara extraña. Almirón es muy frontal. Sí. Y le agarra a la mitad y en velocidad. Cada vez que el piti se va acomodando en la cancha y se siente más suelto. Es distinto. Es más incisivo. Es distinto. Más suelto. La clase, muchachos. Se nota que se va acoplando bien y eso espero después de este break. Yo quiero que vuelva a Barco. Mira, mira. No, no, no. Martínez, Barco, Martínez. Esa combinación. Mira, mira. Piti gana el balón, recibe el balón, casi que en el tiro de esquina de nosotros. Hace un cambio de frente hacia Pereira y ya es contragolpe. No sé si hubiera un eje de abogado. Un pase. Literal. Voltea, pum. Contragolpe nosotros. Es la clase, la visión del piti. No, no. Gran visión del campo de juego. Maneja los tiempos. Sabe guardar la pelota. Sabe cuidar la pelota. Sabe ganar falta. Sabe tirar falta. Gran disparador de distancia. ¿Cuántos tiros libres no ha ganado? ¿Y cuántos tiros libres no le han dado? ¿Cuántos no le han cobrado? Y los que no le han cobrado. Sigue siendo el jugador con más falta recibida. Lo que pasa es que ese tipo de estadística no es llamativa. Y la gente, ah, no hace goles, no hace asistencia. Y si cabe que le agarra, le pegan ocho patadas. Obvio. Y hablemos de la recuperación pelota de piti. Siete pelotas. Sí, ya empieza a entrar en ese juego de los tres volantes que tenemos. Claro. Tener a Nagby, Remedy y Gressel a la espalda del piti, lo que le suma puntos a él en la marca es que no pueden romper en velocidad. Claro. Porque roban y automáticamente está Nagby, Remedy y Gressel presionando, presionando. Entonces tienen que tomarse un tiempo más para buscar ese pase. Y eso es lo que le permite al piti entrar en esa velocidad de recuperación. Eso es algo que... Me gusta ese análisis, por favor. Un bono me le da... 150 azucre para el búlgaro. Todos concordamos que el bueno es el piti. Sí. Lo malo. Tengo al malo aquí, tengo dos. Nikolic y Zapón. Clara frente al arco y la mandaron a Cincinnati y la mandaron. Sí, no. El Zapón. El Zapón también. El Zapón. A Zapón y a Nikolic. También mención honorífica, el que robó el cabezazo es... Catay. Catay. No, no fue Catay. Gaitán. 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 Yo tengo a Gaitán como el feo, por el cabezazo errado. Solo en el segundo palo. No había nadie de Atlanta allí. ¡Tac! Al letrero hondipo la mandó. Se le echó por dile. El mismo Gustán se quedaba sorprendido. Este boludo erró esta. Gaitán fue el que la centró. Claro, Gaitán tiene el centro. El que la erró fue Calvo. Calvo. ¡Ah, qué fenómeno! Lo tiene, no tiene. ¡Qué fenómeno! Bien, bien, bien. Ahora, lo feo. Yo tengo un feo bien... ¿Quién la erró? No, tú eres feo. Tú eres feo. Sí, porque vengo al gimnasio, papi. Por eso estoy detrás de cámara. Vengo al gimnasio. No me pusieron, no me pusieron maquillaje. Entonces... Va a decir el feo y pasa el micrófono. No, el feo lo digo al último, pero la voy a echar. Es una bomba. Échale, échale, échale. El feo, pues... Los capos de Atlanta United. Que nos vio ahí cantando el Pity Martín en el que voy mirando. ¡Bien, bien, bien, Ronsillo! Bueno, Reggie. Reggie es el único que lo cuenta. Un feo por ahí que estuvo arrancando asientos y... Me cagaste, yo iba a decir lo mismo. Un pelotudo, porque esa es la palabra que usaba. No sé cómo se dice en inglés. No hay traducción. No hay traducción. Pelotex. Pelotex. Pelotunition. Arrancando un asiento del Mercedes. Se llevó un asiento del Mercedes. Hay que ser muy boludo. ¿Qué hubiera pasado si lo hacía a la 12? Ay, mamita. Si lo hace uno de los muchachos de la 12, se les cae la lengua hablando estupideces. No, no, no. Tú estás muy blanquito. A ti no te dicen nada. Tienes que ser más nerviosito, así como cafecito. Ahí te tiran la policía encima. Como ron. No. Hubo uno de la 12 que salió afuera del estadio. Afuera del estadio. Salió afuera. Salió afuera. No, salió. Salió afuera, ¿en serio? Es que lo quiero aclarar bien porque estaba fuera de las inmediaciones del estadio. Sí, exacto. Gracias, Múlgaro. Yo te hago los subtítulos, dale. Él sacó el cigarro para encenderlo. No lo prendió. Sacó el cigarro y le cayó la seguridad. Seguridad del estadio. La policía. Y lo bañaron por el resto de la temporada. Lo echaron por el resto de la temporada. No lo tenía prendido. Claro que falta porque no debe fumar cerca de las inmediaciones del Mercedes. Sí, pero te digo más. Yo he encontrado colillas de cigarrillo en los pasillos del estadio. Sí, así es. ¿Te lo has visto? Fumadas. Porque lo hizo algún yankee. Alguien blanco. Sorry. Yo creo que no habría que empezar. No, pero ¿por qué ese tipo de actitudes no son penadas? Es que no habría que empezar con ese tipo de diferencias porque vamos a arruinar lo lindo que es el Atlántico Madrid. Exacto. No deberíamos llegar a ese punto. Pero solamente para mí es lo feo. Para mí personalmente, y esto es un punto muy personal. De acuerdo con vos. Lo feo, alguien arrancando sillas sin ser. Lo pueden ver en Instagram si quieren. Es lo malo y lo feo. Estoy de acuerdo. Lo malo y lo feo. Sí. Sí que... ¿Y quién? Lo bueno, lo malo y lo boludo. Sí. Y el pelotón. Dígiste los tres. Dígiste los tres. Él fue lo bueno, lo malo y lo feo. Próximo partido, ¿cuándo se juega acá en el Mercedes? 29 de... Pero primero se juega el 26 en Toronto. Se juega en Toronto el 29. Bien. El 29 van a estar transmitiendo la final del Mundial Femenino. Sí, la final del Mundial. Va a estar en la pantalla. De Mercedes Benz. Con la compra en la entrada pueden ir a ver el partido antes del partido Atlántico. Con Alex Morgan ahí. Vamos, Estados Unidos, coñazo. Sí, llega la final. Sí, llega la final. Voy a ver a Alex Morgan en la final. Van a tratar de no cruzarse con Francia. Qué linda que sale. Van a tratar de no cruzarse con Francia. Estados Unidos... Mi gente, en el próximo episodio no van a ver el pelotudo de Michael porque va a estar en Francia. Va a estar en Francia. Así que... Pelotud. Pelotudiando. Sí. Allá voy a estar transmitiendo en vivo para siempre United y parceros United. Parceros United. Parcero United y Instagram. Siempre Francia, nunca in Francia. Los candidatos para el Mundial. Francia, obviamente, por ser local y por lo que ha venido haciendo. Canadá. Estados Unidos. Canadá está muy bien. Japón. 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 Siempre está ahí. Uy, Holanda. Están buenas, ¿no? Holanda. Están buenas, ¿no? Ah, ustedes dicen fútbol. Ah, no, bueno. Rusia, capaz que entran. Póngamele 500 pesos. 500 sucre. Yo le quiero comentar... De multa. Yo le quiero comentar algo. Le quiero comentar algo así que... Pero a Luis le gusta la belga. Argentina tiene un buen equipo en fútbol. Sí. Vamos a estar allí viendo Argentina, Japón. Te va a tocar... Vas a tener otra multa más como en el episodio aquel. No, no está bien. No, pero es que Bélgica no ha llegado. Cállate la boca. Ya, basta. Ron, quítale el micrófono, por favor. No. Se nos queda un candidato a Australia. Tiene un equipazo. Tiene una jugadora de apellido Kerr. Buenísima. Tiene una muy buena liga femenina. Sí. ¿Sigue jugando Marta o no? Sí. Marta juega con Brasil, pero... Brasil no es candidato, ¿no? No, Brasil no es candidato. Marta, pero Marta... Argentina es más candidato que Brasil en el mundial femenino. A ver, para, 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 para. Una pregunta. Miguel, yo te lo digo así. Si llegas a preguntar una pelotude cuando estamos hablando de fútbol... No, no, no. Escucha, escucha. Mira, ¿por qué? Y si es igual que el mundial de fútbol de hombres. ¿Estás preguntando este man? Las cabezas del grupo, las cabezas de serie del mundial femenino... No son de la Copa Europa. No, no. ¿Por qué? ¿Cómo son elegidas? Por ranking. Por ranking. Por ranking en FIFA. No es como en el... Disculpen la... El último campeón fue Estados Unidos. ¿Por qué no es cabeza de grupo? Por el ranking. Por cómo está en el ranking. O sea, lo hacen por... ¿Cómo está en el ranking ahora? No, Estados Unidos es cabeza de grupo. Lo tenía Suecia yo. Está Estados Unidos y Suecia, quedó segundo porque está por debajo de Francia en el ranking. O sea, Francia lo tiene Francia, la Francia... Y Tailandia, Tailandia y el otro... Chile. Son los primeros ocho. Y el otro Chile. Los primeros ocho. Sí. El tema que no sé, no sé si es por ranking FIFA o es por el ranking que tienen según la cantidad de cupos que hay en el mundial es por ranking FIFA. En los bombos, nunca ponen a Japón, Alemania, Estados Unidos y Francia en los mismos bombos. Los ponen en bombos separados. Y aparte de eso, el que salga primero lo ponen como cabeza de grupo y así por el estilo y van hacia abajo. Muy bien. Me contestó la pregunta. Gracias. Tenía duda porque tenía... Me gusta porque fue una pregunta seria. La primera pregunta seria que hace dos años, boludo. Ya terminamos con lo del mundial femenino. México-Venezuela. En el Mercedes-Benz. Mañana. Así mismo. Mira para allá. Mañana, 6.30. Mañana. Es a las 6.30. No, 8 y media. A las 9, papá. 8.50. A las 9. A las 9. ¿A qué hora que está en el Tegu? El Tegu desde la una de la tarde está a juego. Falta trabajo, olvídate. El Tegu desde la 12 de Atlanta para el partido de México-Venezuela. No solo pueden perder el de lujo, va a estar allí. Los muchachos la montaron en el juego de Chicago. Si no llega a ser por lo de la 12, aquello era una lágrima. Porque los gringos tocan todas las canciones de la misma manera. Gran, gran convocatoria para este partido. Sí. Me llegaron datos de que decían que el estadio iba a estar abierto todo completo y que tenían miedo de que no se llene. Para mí, va a... Lleno total. Va a haber una gran convocatoria. Y Miguel tenía taquillo y nos las vendió y nos dejó a todos afuera. Maldito. Maldito ecuatoriano. Va a ser una buena ocasión para darle un... ¿Una oportunidad a México? No, no. No tanto eso. Al Tata. Al Tata, la bienvenida. Sí, sí, sí. Dale su lugar. Él no se fue bien. Tú sabes, bueno, se fue bien despedido y todo. Él se fue bien de acá, pero no se fue bien con la dirigencia del club. Correcto. Pero no porque se hayan peleado. O sea, todos sabemos la historia. Él se va por una cuestión de familia, no por una cuestión económica. Porque acá la parte económica no es la problema. Sí, claro. Pero yo creo que la dirigencia... Pero yo creo que se va el... Se quedaron sentidos. Se quedaron sentidos. Orgullosos. El Mercedes-Benz al Tata va a ser muy emotivo. Sí, 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 sí. Y yo creo que la mayoría de la gente que va a venir al estadio es de acá. Así que... Sí, claro. Debe venir todos los fines de semana a la cancha. Claro. Va a ser lindo partido. Venezuela viene con todo. Viene con su equipo de la Copa América. Va a ser lindo partido. Y México debe venir igual. Sí, igual le faltan un par de jugadores. Sí, a México también. México no se trae a todos los mejores. La INE no viene. No viene Héctor Herrera. No viene Vela. No viene Chicharrito. El Tecatito Corona no va a estar tampoco. El Chucky. El Chucky no viene. El Chucky no está. ¿Rondón está para Venezuela? Sí, sí. Rondón y Joseph. Los dos van a estar. Me gustaría ver al Joseph jugando de falso 9 ahí con Venezuela. A ver cómo le va. Él lo está haciendo bien. Él está jugando en casa. Sí. Lo está haciendo bien. Pero él, con Dudamel, siempre jugaba de falso 9. Cierto. Abajo de Rondón. Sí. Ahí se nota que lo sabe hacer. Una estadística que leí de Joseph. Jugando como jugaba con el esquema del Tata el año pasado en 39 partidos. 43 ocasiones creadas. Jugando con el esquema del Burrito en 15 partidos, 21 ocasiones creadas. Me gustaría ver. Una estadística grande. Sí, pero me gustaría ver la cantidad de ocasiones de los otros jugadores también. Debe ser mayor también. Porque yo calculo que Gressel tuvo el doble de las que tuvo con el Tata. Sí. Y eso que Gressel llegaba a posición típica. Más las de Barquito y las del Piti. El Robar creo que tuvo que tiene el doble también, me parece. Oh, sí. Eso lo vamos a analizar para el próximo. Sí, dale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué nos queda para el próximo programa entonces? Para el próximo programa nos queda, por favor, envíenos donaciones. Las terapias del travieso están saliendo carísimas. 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 Bueno, no nos queda nada para el próximo programa. Es un friendly, pero un scorecito, un score. Sí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué va a salir? ¿Venezuela? Sí. Para mí va a ganar México. Para mí México 3 a 0. Va a puleada de México. Sí. Yo le he hecho Venezuela 2 a 1. Ay, porque tú con Jose. Verán y Weiss. Jose va a meter los dos goles. Para mí. Para mí. Yo voy a estar ahí, muchachos. Espérenme. Yo lo que no quiero es que se lesione. Lo único que no quiero. Venezuela para mí va a ser un planteo parecido al que le hizo Argentina. No, no. 2 a 2. 2 a 2. Ya, también. Ah, no. 2 a 2. 2 a 2. No puedes estar bien con Dios y con el diario. Yo digo un 3 a 1. Un 3 a 1, México. Para mí va a ganar México. Tranquila. Yo digo una goleada 4 a 0. Sí, sí. México. Sí, yo digo 3 a 0. México cómodo también. Y a medio gas, México. Y a medio gas va México. Claro. Si todo el mundo dice... Yo digo 0 a 0. No. Vaya. Sí, todo el mundo está diciendo goleada. 0 a 0. Es un amistoso, muchachos. Ellos no van a... Acuérdense que ellos no van a tirar todo. Este es el programa del pueblo. Aquí se puede decir lo que sea. 5 a 0, México. 5 a 0, México. 0 a 0. Mi gente, escríbanos lo que ustedes crean. 5 a 0, México. Quiero acá la semana que viene. Las donas las invita a vos. Pero seguimos esperando el asado. No, donas. Tacos. No, ya dijimos que cuando ve vuelva a Francia. Tacos. Tacos al pastor. Se me salió. Uy, al pastor. Al pastor, dije. 5 a 0. Pero con piña y cilantro. 5 a 0. Con piña y cilantro y cebollita. A ver que dentro corre yo a la cancha para que vea. Ningún otro score vale. Semana que viene vamos a tener programa especial, Copa América y Copa de Oro. Con un enviado especial a París. A Francia, París. A ver a Argentina, Japón. Contratamos un cubano para que vaya a Francia exclusivamente para poder hacer un servicio. Perdón, doctor. No le vamos a pagar las terapias de este mes por pagarle el pasaje a Michael. Así que... ¿Qué es gratis? Miguel. Miguel no va. Lo amarramos a un calabozo en lo que le podemos dar las terapias el mes que viene. Ahí me dieron el body pass. ¿Nos fuimos con eso? Claro, Pablo. Ron, el eslovaco. El travieso Ortiz. Nico, el analista. El sabroso Vélez. Siempre papi, nunca impapi. Siempre papi, nunca impapi. Este que les habla a Michael Miranda. Eric Alexander en los controles. De verdad, no miró. Y esto fue Siempre United. ¡Vámonos, muchachos!